Nueva aventura para el buque Spérides con destino la Antártida. Una misión sin precedentes ya que los tripulantes no podrán pisar tierra hasta que abandonen la zona antártica, es decir, hasta abril de 2022. El conocido tema del coronavirus, como sabéis, nos va a impedir bajar a puertos de descanso y por lo tanto vamos a tener que mantener esa burbuja de COVID que esperamos haber alcanzado. Han estado ocho días en cuarentena, el día 14 se volvió a nacer otra PCR, van todos vacunados, pues es duro, nunca hemos estado tanto tiempo separados, seis meses, es una experiencia única para él, va a cumplir su sueño. Una despedida difícil y más emotiva que nunca. Va a pasar allí las navidades sin nosotros en videollamadas, pues los regalos los abrimiremos con él en videollamadas. Llevará a estar 158 días alejados de nuestra base, apoyaremos los 18 proyectos científicos y en concreto los tres proyectos científicos que se van a desarrollar a bordo y además daremos apoyo logístico a las bases antárticas españolas. La intención del proyecto científico, llegar a 71 sur, que es la máxima latitud sur alcanzada por el barco en su historia. La dotación recogerá pruebas para 18 proyectos científicos, de los cuales dos se realizarán a bordo. Uno de ellos va a estudiar la geología, cómo se han separado las placas y hace la separación entre Sudamérica y la Antártida y otro de ellos va a estudiar cómo llegan los componentes orgánicos producidos por el hombre hasta la Antártida. Una importante labor en la que no habrá descanso y que mantendrá durante mínimo seis meses a los tripulantes alejados de sus familias y su tierra. Gracias por ver el video.